Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí saludando a los amigos Diboneos en un videito más para el canal y bueno, aquí les traigo a compartir este diseño en tonalidad negra con un poquito de nude para que ustedes tengan alguna idea o algo así para poder recrear un diseño como ya saben, disculpen, como ya saben, si quieren recrear este diseño tal y cual está, lo pueden recrear si no, pues quítenle y pónganle lo que ustedes quieran al diseño aquí lo que estamos haciendo en la uña del dedo medio y lo que hicimos en la uña del dedo meñique es aplicar una capa transparente porque como vamos a estar haciendo la aplicación del color negro desde el área de cutícula hacia punta, pues necesitamos proteger la uña natural para evitar la pigmentación de la misma aquí estamos aplicando una perlita del acrílico cover de este cover que es el Shine de Fantasy Neos es un poquito, tiene un poquito de glitters vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hasta área de punta vamos a estar presionándola perfectamente bien tratando de presionar todos los lados para que nos quede el acrílico compactado y a la vez que nos quede uniforme de ambas partes de la uña que no quede más alta de un lado que del otro o sea, o más delgadita o más gruesa de un lado que del otro después de eso vamos a estar aplicando una perla en el área de punta de la uña como pueden observar aquí, la vamos a difuminar hacia área de peralte así muy bien con la punta del pincel vamos a presionar y con el cuerpo vamos a difuminar ahora con los laterales, limpiamos los laterales de la uña para evitar dejar muy ancha lo que es la uña por último vamos a aplicar otra perlita un poquito más alta aquí en el área de cutícula ya que esta uña no la vamos a estar encapsulando la vamos a estar haciendo con el grosor adecuado con el cover que están ustedes observando aquí en pantalla vamos a estar trabajando pues la uña ya completamente con el cover para solamente limarla antes de que me vayan a preguntar y todo eso porque siempre me lo hacen o siempre me preguntan en los videos la misma cosa estoy trabajando con un pincel número 12 de la marca Believe el cual pueden encontrar por Ebay o por Amazon ya que yo los compro aquí en mi ciudad donde yo vivo los compro pero pues lo pueden encontrar por Amazon o por Ebay por allá por aquellos lados o mercado libre aquí en la uña del dedo índice vamos a estar trabajando la misma técnica que estuvimos trabajando en el dedo anular con el cover desde área de cutícula hacia área de punta presionándolo bien recuerden chicas que las uñas acrílicas siempre que estamos haciendo elaborando unas uñas siempre siempre se van a ver feas chicas al final es cuando ya cambia el resultado es cuando ya se ve lo bonito la magia de las uñas acrílicas cuando ya terminas tú lo que es tu aplicación ya con brillo y todo eso ya limaditas y puliditas y todo lo demás vamos a estar aplicando una perlita más pequeña en esta zona de lateral de la uña porque sentí que me faltó bastante acrílico de ese lado y así de esta manera podemos hacer la uña pues lo mejorcito posible después de esto vamos a colocar otra perlita más en área de cutícula que como lo van a observar ustedes la vamos a presionar casi llegando a zona de cutícula sin llegar a tocar la misma y después vamos a difuminarla hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es la perla o lo que es la base de la uña recuerden que estas uñas creo que no las voy a encapsular esta tampoco la voy a encapsular creo que le di el grosor suficiente como para no encapsularlas ahora en la uña del dedo meñique vamos a estarla haciendo con tonalidad negra recuerden chicas siempre que vayan a utilizar un color más oscuro siempre ocupen hacer primeramente las uñas del color más claro para evitar pigmentar el monómero y así pues puedan trabajar con su monómero limpio no porque recuerden que si ustedes aplican primero las uñas del color negro y después el cover pues se va a ver manchado en tonalidad oscura entonces primero hay que trabajar con el cover con el color más bajito o el color más claro y después ya con el color más oscuro este es un tip que les puedo pasar a dar para que no estén gastando mucho monómero aquí en la uña del dedo índice también de igual manera vamos a estar en el dedo medio es que no me acuerdo cual dedo era chicas pero creo que es el dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación del color negro de igual manera vamos a estar presionándola muy bien este acrílico es un acrílico es una mezcla de la marca de MC con el de Neo Factory pero pues como el acrílico de MC estaba muy clarito o sea no estaba tan pigmentado quedaba muy traslúcida la uña negra pues le tuve que combinar acrílico de Neo Factory y la verdad es que el acrílico de Neo Factory seca muy rápido entonces pues ahí está el detalle por lo que batallé con esta uñita la tuve que hacer de varias perlitas porque se secaba muy rápido aquí solamente voy a aplicar esta perla en esta zona de lateral de la uña para poder acompletar o poder completar lo que es la base de la uña en tonalidad negra voy a presionar con los laterales con el cuerpo y con la punta para difuminar sellar y todo lo demás y después de esto chicas vamos a empezar a encapsular lo que es la uña del dedo meñique aquí primeramente la humedecí recuerden que este es un tip que mucha gente les ha dado y yo también se los paso a mostrar aquí primero antes de encapsular una uña oscura una uña de un color oscuro hay que humedecerla para evitar que queden burbujas o puntos blancos debajo de ella para que así tenga la base húmeda y así ustedes al momento de encapsular todo les encapsule cristalino que no les quede ningún puntito blanco ni burbujas ni nada después en área de punta aplico la segunda perla difumino y ahí quedó lo que es la encapsulada en esta uña vamos a encapsular la siguiente uña que es la uña del dedo índice y desde igual manera como pueden observar yo humedezco la zona la base de la uña la humedezco y después ya aplico la primer perla en área de cutícula la difumino muy bien siempre hay que pincelar muy bien chicas si el acrílico no te quiere correr pues solamente hay que humedecer más el pincel y ya pues otra vez difuminar para que el acrílico pues corra de la mejor manera me han estado diciendo chicas que en algunas de las imágenes se ve la uña más ancha de unos dedos que de otros recuerden chicas que las humanos todas son diferentes no las dos manos no son iguales entonces por decir a esta clientecita en el dedo medio le quedó la uña un poquito más ancha porque ella tiene el dedito más ancho ahí le queda un tip más grandecito no le puedo poner el tip que le puse en el otro dedo si no es que le queda por eso se ve un poquito más ancha de hecho se ve como un poco más pequeña en la imagen la van a ver o la van a estar viendo en el video pero se ve hasta como si lo hubiera hecho de menor tamaño pero no chicas están del número 2 y la verdad pues así se le veía no sé por qué razón se les ve así porque pues la razón es porque los dedos son diferentes entonces si yo le hubiera puesto el tip a ella que en este dedo el tip que le quedó en el otro dedo anular de la mano pues le hubiera quedado chiquillo y esa uña se le iba a botar porque recuerden que cuando ustedes ponen un tip presionado a fuerza o sí que lo que no le queda pero lo presionan para que le quede ese tip va a terminar por botarse y la uña le va a doler a la clienta entonces siempre hay que aplicar un tip de acorde a lo que es la uña de la clienta tampoco se la podía, intenté, bueno no intenté se me vino a la mente cortarlo un poquito de los laterales para que no se viera tan ancha o más ancha que la otra pero después se iba a ver la punta diferente si saben cómo, o sea, se iba a ver como si fuera una coffin muy marcada y en realidad son unas cuadraditas muy delgadas pero cuadradas entonces pues no podía hacer eso en las uñas porque después se va a notar la diferencia tienes que trabajar correctamente si quieres tener un buen resultado en las uñas acrílicas si estás haciendo la aplicación de los tips iguales en las manos y no vos estás poniendo el tip adecuado en cada dedo ese trabajo se te va a levantar, se te va a terminar por levantar ahora aquí con este gel de GC que no me gusta mucho la verdad no lo recomiendo este gel negro de GC la verdad pues no me ha gustado porque no tiene mucha pigmentación y a la vez dudo en que se llegue a levantar por decir en un chelac, en una uña natural yo no lo aplicaría porque la verdad este gel no me gustó, nunca me ha terminado de gustar en esta tonalidad ni en otras tonalidades, es muy económico pero la verdad a mí no me han funcionado muy bien entonces pues hay que tener cuidado con eso, si te funciona a ti pues que bueno a mí no me han funcionado entonces vamos a estar haciendo este tipo de francés en punta, en pico así como en uve vamos a estarlo haciendo de esta manera, de esta manera lo que hizo la clienta este y pues así es como va a ir quedando el diseño recuerden que después de cada aplicación de gel tienen que meterlo a curar la lámpara por 60 segundos para curar muy bien el gel, recuerden que el gel se debe curar perfectamente bien para evitar el mismo cracalamiento o levantamiento del gel y así nos queda un trabajo mucho mejor y aquí por último solamente vamos a estar haciendo la aplicación del Top Gel que es el Top Gel de GC, este si me gusta bastante, tiene una buena duración una buena durabilidad y un buen brillo la verdad me gusta bastante que tenga buen brillo y pues dura bastante tiempo el brillito vamos a estar haciendo la aplicación del gel y ya después de esto les enseño el resultado final la clienta no quiso cristalería, no quiso nada son diseños muy simples, muy básicos, muy de salón porque pues de hecho son de salón son los que me llegan a mí en la mesa de trabajo entonces pues ahí está el detalle y ahí está la aplicación ahorita más adelante van a ver ustedes lo que es el terminado final eso que se le nota en el área de cutícula eso reseco es por el producto que utilizo yo para retirar el polvo que es el sanitizante y así te reseca el área de cutícula pero no es de que esté despegada el área de cutícula ni que esté mal hecha el área de cutícula sino que así queda con el deshidratante que utilizo yo se le reseca mucho lo que es la piel a la clientecita de esa zona ya después de esto ya voy a meter a currar la lámpara por 60 segundos y les voy a enseñar el resultado final este es el resultado final de las uñas que le estuvimos haciendo a esta personita si ustedes pueden observar el dedo medio los dos dedos medios uno de ellos se ve más ancho y la otra se ve más delgadita y como si estuviera más larga pero no es que esté más larga sino que la uña es un poquito más ancha porque el dedo así lo meritaba yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chao 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 chao